Música En Clínica de la Belleza contamos con la mejor tecnología láser líder a nivel internacional, tanto Odeca y Fotona, las cuales llevan más de 30 años en el mercado, colaborando estrechamente con los mejores centros de investigación en el mundo, por lo cual su eficacia y seguridad están comprobadas. Música El láser fotona Starwalker actúa a nivel de diversas longitudes de onda, usando energía fotoacústica en la piel, mejorando la calidad y tono de la piel sin afectar su superficie ni de tejidos circundantes, pudiendo ser usada en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entre las ventajas del láser fotona Starwalker y Spectro SP, tenemos que disminuye el acné activo y secuelas, la rosácea, manchas, tatuajes, elimina varices, arañas vasculares y también nos ayuda en la depilación y para el tratamiento de onicomicosis. La tecnología Fotona Starwalker y Spectro SP destacan entre otras por los premios otorgados y por su eficacia y seguridad comprobada. Le cuento que ya son tres sesiones y estoy muy feliz con el resultado que estoy obteniendo. No sentí dolor, fue muy rápido, las manchas se están atenuando con el paso del tiempo, me siento mucho más feliz, mucho más segura de mí misma. Agradezco a la doctora por haber tenido paciencia al realizarme el tratamiento. La tecnología láser DECA es ganadora de los premios Aesthetic Winner 2018 y 2019. En Clínica de la Belleza contamos con esta tecnología de láser CO2 fraccionado DECA, la cual es la única que mejora las secuelas del acné, varicela y diversas lesiones cicatriciales en la piel, así como también para el retiro de lunares, acrocordones, fibromas laxos, verrugas y o diversos tumores en la piel. Y también disminuye estrías y rejuvenecimiento cutáneo. Este láser CO2 fraccionado con la tecnología DECA es el de mayor eficacia y seguridad comprobada a nivel mundial a lo largo de los años. El tratamiento con esta tecnología DECA actúa por medio de luz láser que penetra en la piel, restableciendo el tono y uniformidad de la misma en pocas sesiones, dependiendo del caso de cada paciente. Acabo de terminar mi primera sesión y como ven, puedo regresar a mis actividades con normalidad. Recomiendo la Clínica de la Belleza, donde se encuentran los mejores profesionales en dermatología. En Clínica de la Belleza nos sentimos comprometidos en atender sus necesidades y ofrecerle un tratamiento personalizado, eficaz y seguro. Con la mejor tecnología láser a nivel mundial, en ambientes cómodos y agradables. A cargo de excelentes profesionales en dermatología y cirugía plástica. Nos esperamos en Clínica de la Belleza. Si desea reservar una cita, puede ubicarnos en nuestros teléfonos y en nuestras redes sociales. ¡Nos esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!